Muy buenos días jóvenes estudiantes, una vez más nos encontramos y así continuar con el desarrollo de la sesión de hoy en la asignatura de literatura. Hoy vamos a hablar sobre el tema de una escuela literaria de transición denominada el Prerenacimiento. ¿Qué significa el Prerenacimiento? El Prerenacimiento es una época coyuntural o de transición entre la Edad Media y los nuevos aires del Renacimiento. Sabemos por historia que en esta época la burguesía creció mucho económicamente. Y demandó más poder político, lo que creó gran inestabilidad, como por ejemplo, guerras civiles y sátiras antinobiliarias, como las coplas. Entonces, el Prerenacimiento significa la transición entre la Edad Media y los nuevos aires del Renacimiento. La literatura del siglo XV. El siglo XV es un siglo de transición entre la Edad Media y el siglo XVI, Renacimiento. Una época de cambios en la que se mezclan elementos medievales, como otros que anuncian lo moderno o renacentista. El siglo XVI ha sido llamado otoño de la Edad Media porque refleja la crisis de los valores medievales y hubo una serie de factores que influyeron en la cultura del siglo XV. Fíjense, como ya hemos dicho, por ejemplo, el crecimiento de la burguesía, una de ellas. El humanismo, una corriente ideológica inspirada en el modelo clásico que nació en Italia a mediados del siglo XV, XIV, perdón, y se extendió por Europa en el siglo XV y siglo XVI. Fíjense, defendía una cultura basada en el hombre y en la antigüedad clásica. Suponía el conocimiento racional, el dominio de las lenguas, de las literaturas griega y latina. Ese era el humanismo. El antropocentratismo, el antropocentratismo, forma de pensamiento, con la finalidad de valorar la antigüedad clásica. La influencia del humanismo se dio a través de los escritores italianos, Dante, Petrarca y Bocasio. El antropocentratismo, forma de pensamiento que sitúa al hombre como medida de todas las cosas. Se opone al teocentrismo medieval. Se opone un espíritu vitalista y materialista que considera que esta vida ofrece un mundo de sensaciones que se pueden disfrutar. Dos ideas muy diferentes. Entonces, diríamos que el antropocentrismo significa o sitúa al hombre como medida de todas las cosas. El teocentrismo supone un espíritu vitalista, materialista. Y que considera que esta vida es una sensación de que se puede disfrutar lo máximo. Características del pre-renacimiento. La poesía cortesana se agrupa en canciones. Antologías que reúnen obras de uno o diversos autores destacados como cancionero de Baena o de Esturniga. Los temas de la poesía de cancionero son variados, pero destaca el amor, que es concebido como un juego cortesano y literario. Se aprecia la influencia de la lírica provenzal de los siglos XII y XIII, basada en los tópicos del amor cortés. El amor a menudo frustrado se presenta como una fuerza irrevisible y como un sentimiento contradictorio. Por un lado, provoca placer, pero por otro ocasiona en el poeta un enorme dolor que se compara con la muerte. Esa es la visión que tenían los pre-renacentistas sobre el amor. Los precursores del pre-renacimiento. Dante Aliere, con su famosa obra Divina Comedia. Su musa Beatriz Portanari. Importancia, su obra resume el pensamiento teológico, en este caso. Petrarca, su famosa obra El de Camerón. Musa, María de Aquino. Importancia, iniciador del cuento moderno. Bocasio, con su famosa obra Cancionero. Una serie de poemas, Musa, Laura de Noves. Importancia, es el padre del humanismo. Son los representantes del pre-renacimiento. Vamos a hablar un poquito de Petrarca. Más que nada de su famosa obra, El de Camerón. ¿De qué trata El de Camerón? Habla, por ejemplo, tiene una serie de cuentos, conjuntos de cuentos. En donde un grupo de jóvenes, o de 10 jóvenes, acomodados, 7 chicas y 3 chicos, deciden trasladarse a sus villas, ¿no? De las afueras de Florencia, para huir del contagio y los barrotes de la peste negra, de 1348. Allí pasan dos semanas disfrutando del ambiente y de la compañía, aunque todo dentro de un orden marcado, por su educación refinada, su honestidad y su respeto a las normas sociales y religiosas. Por ello, se han impuesto a sí mismos, a sí mismos, un, ¿no? rey o reina, para cada día, ¿no? Evitan las narraciones en días religiosos, de viernes y sábado. Son 10 las jornadas, década más meterón, ¿no? En que cada cual redacta una historia concerniente al tema del día, y por tanto son 100 los relatos que hay precedidos todos los tres grandes temas, el amor, el ingenio y el retrato social de la época, ¿no? Entonces es el pequeño argumento, síntesis de Camerón. Entonces, de Camerón está compuesto, ¿no?, por varias historias. Así, día a día van contando cada uno de ellos las historias, pero teniendo en cuenta las reglas, ¿no? Entonces aquí los jóvenes se comportan de una forma muy diferente lo que se comportarían hoy en día los jóvenes. Por ejemplo, cuando salen, cuando van a acampar, ¿no? Se comportan muy diferente. Entonces estos jóvenes, 10 jóvenes, eran pues jóvenes de dinero también, que tenían mucho dinero, pero tienen sus reglas y ninguno de ellos puede romper esa regla, ¿no? Temas de las jornadas, por ejemplo, ¿no? Jornada 1, tema libre. Jornada 2 y 3, burlas y engaños. Jornada 4 y 6, historias amorosas con final trágico y feliz respectivamente. Jornada 6, agudezas del lenguaje y el arte de narrar para conseguir unos fines propuestos. Jornada 8 y 9, adulterios y burlas de hombres y mujeres en general. Poder del amor, ¿no? Y el erotismo. En la última jornada, mezcla de temas anteriores, el triunfo de la generosidad y el amor. Esos son los temas que trata el de Camerón. Se dan cuenta y está dividido por 8 jornadas. En cada jornada los temas son diferentes. Es decir, los chicos, esos 10 chicos que menciona, ¿no? Contaban, cada uno de ellos, temas diferentes. ¿Ya? Y ahora, si nosotros globalizamos, o sea, lo unimos esos temas en general, podríamos decir de que el de Camerón, ¿no? Los temas grandes es el amor, el sexo carnal, ¿no? Y instintivos, que no deben reprimirse a pesar de las nefastas consecuencias. ¿Ya? Entonces, el otro es el retrato de la vida cotidiana, y alabanza de la cultura de la burguesía, por sus vicios y virtudes. Esos son los temas que trata esta famosa obra, conformado por 10 jornadas. Y pertenece al género narrativo, prosa narrativa, ¿no? Algunos lo consideran como libro de cuentos. En lenguaje italiano. ¿En qué época? Pans o menos, en fines de la Edad Media y el Renacimiento. O sea, en la época de transición, ¿no? Aparte de eso, pues, más o menos, este... Podemos ubicar al de Camerón en la época de, por ejemplo, en el cuento de Lucanor, de Juan Manuel, ¿no? Entonces, tienen casi una contemporánea de edad con estas obras, ¿no? Y ese es el de Camerón, de este famoso autor Petrarca. Temas a tratar. Amor cortés. Es propio de la poesía provincial. Provenzal. El caballero pre-renacentista convierte el amor en el móvil, que es sustituirá a la guerra. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos aplicar el amor es más fuerte que de cualquier cosa. Muerte, considerada como fatal destino de todos los hombres. Tras ella, la forma, la fama es único que queda del pasado de los hombres por esta vida. Fortuna. Aparece como una diosa mudable e inestable que mueve los hilos del mundo y hace cambiar el destino de los hombres. Por supuesto que sí. ¿No? Muchas veces las personas sin tener nada, de un día para otro, por ejemplo, se vuelven millonarios, ricos. Unos por sus propios sacrificios, por su ingenuidad, por su ingenio, por su creatividad, por su inteligencia y otros con el favor del destino. Por ejemplo, un hijo que recibe millonadas o millonarias herencias se convierte un día para otro. ¿No es cierto? A eso se refiere la fortuna. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya quedado claro. Si hubiese alguna duda, estaremos aclarando en horas de la tarde. Muchas gracias. Repasen el libro para desarrollar las actividades. Gracias. ¡Gracias!